Conect Plus. Conecta cuerpo y mente. En un mundo totalmente conectado, cada vez más estresante, con mayores retos y respuestas rápidas para adaptarnos a nuestro entorno, es necesario que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno y nuestras actividades estén conectados. La materia y la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Desde miles de años lo hemos sabido. Hoy la ciencia lo ha comprobado. Ya no se trata de ver quién tiene la razón, sino de alinear la energía con la materia y nuestro entorno. Nuestro cuerpo emite más de un millón de biofrecuencias, y estas a su vez deben consonar con las frecuencias de otros átomos. Cuando una frecuencia no es consonante, ¿se genera una comunicación disruptiva? No te pasa que no sabes dónde dejaste las llaves. En donde dejaste el automóvil, o no supiste cómo llegaste a un lugar. Que no recuerdas, ni que comiste ayer. Y la angustia e incertidumbre por no recordar si se apagó la estufa o la plancha. Esos son datos que tu mente, no está conectada con tu cuerpo y tu entorno. Por ello, un holding de científicos internacionales, se ha dado a la tarea de resolver esta conexión disruptiva. Utilizando lo más avanzado de la ciencia médica. Las ciencias únicas africadas. Han conjuntado un nutracéutico con una nanobiotecnología que permite ingresar a las células. Y en especial, a las neuronas y a los metabolitos activos para revertir esta conexión disruptiva. Y crearon, Connect Plus. El más avanzado nutracéutico, hecho con ciencias únicas aplicadas, que modula propiómicamente las células de tu cuerpo. Y el primero de su tipo que regenera las neuronas. Que por su efecto séquito Boost Complex, permite hacer tres grandes efectos. Nanonutrición de cuerpo y mente, que nos hace mejorar nuestra microcirculación, oxigenar los tejidos, recuperar la actividad de tus células, mejorar la memoria y que todo funcione en tu cuerpo. Nanonutrición de cuerpo y mente, que nos hace reparar todas las células y funciones de cada célula. Nanoregeneración de cada célula y en especial de todas tus neuronas, favoreciendo la plasticidad cerebral, mejorando todos tus sentidos y la ubicación sometida, sensorial. Connect Plus. Atrévete a vivir la versión más elevada de ti mismo. Conecta cuerpo y mente. Conecta.